Todo el mundo cree que con el millón puedes hacer cosas. Yo nunca tuve el millón, nunca tuvimos con mi mujer el millón. Y en donde eres súper duro con el proceso, pero muy suave con la persona. No tienes por qué maltratar, no tienes por qué ningunear. Gracias por acudir a MQI, marcas que indignan. Entramos de entrada, te voy a hacer medio mente tiburón. ¿Se hace más plata por ser empresa B? Claro que sí. Esa man, cuéntanos por qué. Vamos con la respuesta. Esto no podría ser posible si es que no tendríamos el apoyo de las empresas que han confiado en marcas que impactan. La primera, que cuando ni bien empezamos esto, dijo, dale mijín, sí, yo te apoyo. No importa, dale, es Payphone. La solución de pagos digitales que nos facilita la relación con el dinero. Aquí les pido un fuerte aplauso. Y a Colmen, gracias a quien todos tienen sus facturas siempre en orden. También las facturas del evento llegaron a todos ustedes, gracias a Colmena. Y que si es que llegue, les sería querer joder con alguna cosa. Está todo tan bien hechito que le hacemos lero, 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 que no moleste. Yo hoy día les traje una estrategia básica de cosas que hago yo en Marpecia. Yo tengo un negocio de bisutería. Nosotros comenzamos vendiendo en línea hace muchísimos años. Somos un negocio que tiene una base digital. Es decir, si yo dejo de publicar en redes sociales, si el alcance de mi página se muere, mis ventas también van en bajada. Si no han visto el video de Marcas que Impactan que hicimos con el Nico, vean todo lo que les voy a enseñar hoy día. No sirve de nada si no tienen su bio optimizada y si no toman en cuenta todas las cosas que les enseñamos en ese video. ¿Qué hago yo para llegar a más gente, tener mejor interacción y mejorar mis ventas? Primero, me planteo un objetivo súper claro de venta. En mi empresa me pongo el objetivo y digo, ok, vamos a vender más relicarios hasta fin de mes. Digo, ok, vamos a revivir estas redes sociales que están medio muertas porque sí pasa. Y me lanzo una trivia, por ejemplo, en historias. Con las historias tenemos que estar conscientes que solo ve la gente que realmente nos sigue. No es como los reels que llegan a gente que no sabe quién eres. Voy a salir en las historias ya sea con un arte como el que les puse ahí o hablando. Y digo, bueno, quiero regalarles un descuento especial a las personas que nos siguen y voy a hacer una trivia. Si tienes más de cuatro respuestas correctas, pídeme un descuento por interno. Y hago la trivia así. Utilizo el sticker de cuestionario. Esto puede parecer bien sencillo, pero no tiene idea los resultados que nos dan. Aprovecho el sticker del cuestionario para enseñarle a la gente lo que yo quiero meterle en su cabeza. Entonces, por ejemplo, le muestro el producto que quiero vender. Y el rato que ellos responden y les sale que está mala respuesta, aprendes. Y llega un punto en el que cierro las historias después de hacer esta trivia y digo, gracias por participar. Si tuviste más de tres respuestas, pídeme el descuento por interno. Realmente para mí es irrelevante si tuvieron una, dos o tres correctas. Yo lo que quiero es que toquen en la pantalla y me escriban a pedir el descuento. Entonces, fíjate que esa persona que me escribe a pedir el descuento está puesta aquí un letrero gigante que dice, soy un cliente recónica y perpotencial. Véndeme, véndeme. No es que me pagan por hablar de blockchain, pero hay algo en esto que en serio me está volviendo loco. Encontré una mezcla perfecta en un producto ecuatoriano que ayuda a campesinos ecuatorianos. Nadie les presta plata. ¿Por qué? Porque no pueden probar ingresos. Como no pueden probar ingresos, llegan al banco a decir, hello, need one thousand dollars. Dicen, o sea, señor, no podemos darle esto. Pero con blockchain ya les hicieron visibles. Ya pueden probar qué ingresos tienen y al probar ingresos ya pueden ser sujetos de crédito. Y para los consumidores tenemos trazada toda la cadena de quién creó el tema, cómo es la movida y demás. Y no es eso, no hizo el Elon Musk, no hizo el Jeff Bezos, no hizo el Richard Ramson. Hizo cervecería nacional. Les pido un fuerte aplauso para nuestra siguiente speaker, Sandra Cañizares. Y empezamos a ver nuevas prácticas, otras prácticas que se habían hecho precisamente en África. Países como Zambia, Mozambique, donde la pobreza es bastante extrema. Miramos aquí una gran oportunidad que teníamos en que nosotros acá, la agricultura, dentro del mundo, el 10% del PIB de la economía de Ecuador está dada por la agricultura. Entonces empezamos a mirar las características de la tierra, si es que podríamos llegar a tener una cebada adecuada, con qué materiales podríamos llegar a hacer una marca con ingredientes locales. Y por ahí nació la idea. Llegó la pandemia, 2020, se apagó todo. Y realmente nos vimos en la gran pregunta de si seguir o no seguir en este proyecto. Y seguir o no seguir apostándole a Ecuador, seguir apostando a la agricultura ecuatoriana. El único proyecto que no se paró en la pandemia, porque nosotros paramos absolutamente todos los desarrollos. Y a pesar de que parecía un poco difícil, dijimos y miramos que la pobreza más grande, la pobreza extrema de aquí del país, se concentra precisamente en el campo. Salimos, mayo, buscamos agricultores, buscamos la cebada que era necesaria para llegar a generar este gran proyecto y lo conectamos. Julio 2020 lanzamos la marca de nuestra siembra, primera marca de Ecuador que tiene ingredientes ecuatorianos, es una mezcla, es una innovación. Queremos hacer un producto que nos llene de orgullo, un producto que realmente se vea top, premium. Entendimos que podíamos ir más allá de la simple logística, ir a transformar las vidas de estos agricultores, de los agricultores de nuestro país. Conectamos con blockchain, pero con el objetivo a mediano plazo de que en la botella nosotros podamos conectar a cada uno de ustedes cuando tomen una botella de nuestra siembra, que sepan de dónde viene, de qué manos viene, qué nombre de la persona está atrás de esa persona, de esa cerveza, quién cultivó la cebada. Nosotros pagamos promedio 30% más de lo que normalmente paga el mercado y estamos dignificando el trabajo de estas personas y estamos haciéndolos visibles, estamos haciendo que la vida de estas personas mejore y además estamos construyendo país porque estamos mejorando el 30% de la productividad de ellos. Ese punto es el que tenemos que llegar a pensar como empresa privada que está en nuestras manos en mejorar la productividad. Ese concepto creo que se ha perdido, no lo estamos hablando y es importantísimo entender que la productividad puede llegar a mejorar nuestra calidad de país porque ahí vamos a estar compitiendo en las grandes ligas. Un aplauso a Sandra Callizares, señores. Muchísimas gracias, Andrés. Marcas que impactan. Tenemos los cracks, las grandes empresas. Hicimos una de un mijín que no factura un centavo. Ganando cero dólares, tomo un empleo de guardia de seguridad de 6 de la tarde a 6 de la mañana para tener que comer y a las 6 de la mañana duerme unas 2, 3 horas, para las 11 empieza rondas de entrenamientos con la finalidad básicamente de hacer que niños que están en una situación muy vulnerable de pobreza en la Isla Trinitaria tengan un mejor futuro. Y recibámosle, porfa, de pie, con un aplauso a Jackson Preciado. ¡Profe! ¡Hola, hola! ¡Puta, usted ya viene preparada! Oigan, nos falta un tema de los huambras que salen al exterior y que recién tuvimos uno en Argentina. ¿Qué pasó con este mijín? ¿Qué fue a hacer? ¿Y qué trajo al Ecuador? Una medalla plata. ¿En dónde? Alegre, contento, la trajo acá al Ecuador. ¡Bien! ¿Cómo se llama? Yampiel Hurtado. ¿Y quién pagó el viaje del mijín? Ahí pidiendo, recogiendo por ahí. ¿Pasaportes? Sí mismo, pidiendo para sacar el pasaporte. El pasaporte cuesta 100 dólares y que es, o sea, que la circunstancia es tan grave que tenemos ecuatorianos que no pueden ir a competir afuera para meter medallas al Ecuador porque nos falta, porque falta apoyo. Y creo que hoy día los emprendedores, y les pido, con 10, 20 latas o lo que puedan, échense una escaneada del QR y hagamos una donación extra a Trinibox. Esto se está manejando con total transparencia mediante el crowdfunding donation. Donation hace que toda la plata llegue. El tema es que aseguremos hasta diciembre los 600 dólares para el profe Jackson y que adicionalmente tengamos fondos adicionales para los huambras para que puedan viajar. Y no, le trajo también al... Sí, ahí está. ¿Dónde está? Yo estoy esperando. Te dice mi jing. Venga. Tú fuiste ahora a Argentina. ¿Qué tal la movida ya? Muy chévere. ¿Cuántas peleas te tocó armar? Hice dos peleas, semifinal y final. ¿Cómo te sentiste la movida? Sacaste el eco power. Me sentí motivado, fui con todo. ¿Habías salido del país antes? No, era mi primera vez. Y vean, estas son las cosas interesantes. Esto. Esto es meter minerales preciosos al Ecuador en forma de medallas. Aquí el profe Jackson que nos enseña un par de tips. Que le enseña un par de tips a mi gallo. Mi tigre. No sé si le podría definir como gallo o tigre. Para que nos enseñe un par de cosas de defensa personal. De qué hacer para cualquier reenfrentamiento estas pilas. Les pido, por favor, un fuerte aplauso para mi gallo, Estevita. No, 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 pero no violencia, verá, suave, suave, verá. Usted solamente párese y entre ahí, pi, papa, y termine con la izquierda. Vaya con fe, no tengas miedo. Entre, entre. Qué hombre. Sí, siempre, gracias, Estevita, por todo tu gran trabajo. Todo el tema que ustedes ven, que marcas que impactan. Que yo salga medio flaco y medio guapo. Es gracias, Estevita. Y a su mamá, a María Eugenia, que está el día de hoy acompañándonos también aquí. Tiene un gran niño del cual sentirse muy orgulloso. Gracias, Estevita. Gracias, Estevita. Gracias, Pastor Domingo. Al Carapaz ganando, y a Jefferson ganando, y a Nancy. O sea, a mí me salen las lágrimas y es algo que no controlo. Pero gracias, de ecuatoriano a ecuatoriano, por todo lo bien que le hacen al país. Un aplauso, por favor, a Trini Box. Gracias, profe. Gracias, Trini. Gracias. Gracias. Cuando hablamos de criptomonedas, tenemos que separar el blockchain de Bitcoin. Bitcoin es un uso. Antes, diré eso. Porque esta creo que es la parte más importante que le había pedido a Matt, que tenemos que explicar. Siempre hay que tener la casa en orden. Hay que tener las cuentas súper claras. Y una de las cuestiones, si ustedes vieron, así sea que ahorren en dólares, yuan, bitcoin, sucre, dogecoin o apcoin o cualquiera de estas movidas, es hay que tener un buen sistema en la empresa. Y el sistema que nosotros siempre les recomendamos, que les digo la factura a todos ustedes y que estamos durmiendo tranquilos. O sea, no hay cosa más linda de ir a dormir tranquilo que lindo el álvarito mandó todas las facturas. Es el sistema Colmena. Cuando hay billete de por medio, Colmena es la alternativa ecuatoriana. Una startup de dos guayacos, del triunfo y de guayaquil, que dijeron vamos a poner algo que no había en el mercado en torno a un sistema no solo de facturación electrónica, sino de contabilidad, inventarios, manejo de nómina. Que es siempre el tip, by the way, para la movida. Blockchain. Aquí está mi mami, está mi tía Tiki, está mi tía María. Decimos blockchain, bitcoin, me quedan viendo así como que ya está yendo como el derbalife. ¿Cómo les podemos explicar para que lo comprendan de una manera más sencilla? ¿Qué es blockchain? Chain básicamente es un nuevo sistema tecnológico que en su esencia es una base de datos que no se puede manipular ni censurar. Es un poco como tener una funda de cemento y tratar de escribir qué es lo que puedes hacer con cemento. Y una de las aplicaciones del blockchain es el bitcoin. Cuando hablamos de criptomonedas deberíamos hablar de criptotecnologías porque lo que nos permiten hacer es crear organizaciones automatizadas. Cuando hablamos de bitcoin, que es un uso del blockchain, es un sistema financiero que tiene un valor de más de un trillón de dólares, pero no tiene un equipo ejecutivo, no tiene un presidente, no tiene un CEO, no hay nadie que lo controle y tampoco ningún país que lo controla. Entonces lo que nos permite el blockchain es crear organizaciones automatizadas que pueden competir con organizaciones que tienen un motivo de rentabilidad. Entonces nosotros en el futuro podríamos tener bancos que no tienen empleados. Simplemente depositas tu plata, puedes sacar un préstamo, todo es automatizado y tal vez la tasa que tú recibes por el ahorro es muy parecido a la tasa que cobra el banco. El otro día alguien me enseñaba, hay que tener cuidado y miedo de los cuencanos salsa. ¿Qué es el cuencano salsa? Pucha, el sabido, el Santiago Peralta, básicamente. Y hay alguien que, ustedes ven al Santiago, que le admiro muchísimo, que es ese loco que sale al mundo a decir, carajo, esto es Ecuador. Pero no atrás, a su lado hay una ancla, un cable a tierra, que es la otra mitad del gran éxito que tiene Pacari. En la lista de los empresarios con mejor reputación corporativa está en el number four y que es un lujo tenerlo. Hoy les pido un gran aplauso que venga acá Carla Barbotó. Bienvenida, Carlita. ¿Cómo es, Carlita, administrar la fábrica del mejor chocolate del mundo? ¿Cómo es tu día a día en esa movida? Es súper divertido porque la sangre que corre entre nosotros es de súper emprendedores. Todos los días no hay una rutina, siempre tenemos algo distinto que estamos haciendo, creando, innovando. Tenemos ya más de 50 productos y sabores de chocolate, entre otros productos. Entonces siempre estamos en esta continua creación. Y bueno, también tenemos que hacer que la fábrica funcione. Y tenemos que hacer que la fábrica funcione de una forma muy eficiente. Porque nosotros trabajamos con 4.500 agricultores de pequeña escala, a los que les pagamos muy bien. Y para que pueda pasar eso, tú tienes que también ser eficiente en la cadena, en la cadena de elaboración, para que seas competitivo. El Santi y yo somos un súper equipo porque cada uno tiene sus fortalezas. Entonces, el Santi es muy bueno también en la producción, es muy bueno también en la educación. La herramienta siempre está dando catas. Es también un abre puertas fantástico. Tiene el don de la palabra. Con cano salsa, con cano salsa. Sí, yo soy más en la parte de marketing, de administración y los dos hacemos la creación de productos. ¿Cuál es un tip que nos puedes dar en torno a ver un socio inversionista? Hay mucha gente que dice, oiga, necesito levantar capital, necesito un millón de dólares. ¿Cómo buscar un socio ideal para decir esto? ¿Es un tema de plata? ¿Cómo es la movida? Yo creo que primero también tienes que poner claro qué es lo que tú quieres. Si tú tienes un socio, también tiene que respetar tu filosofía. Por ejemplo, nosotros con Andy Wright y su grupo, ellos respetaron lo que nosotros queríamos. O sea, no íbamos a cambiar nuestra filosofía de sostenibilidad, nuestra filosofía de pagar bien a los agricultores por entrar con ellos. Obviamente también ellos tienen un 18%, entonces también nosotros tenemos el control sobre las decisiones que hacemos. Pero sin embargo estaba clarísimo y cuando empezamos con ellos, lo interesante es que también tienes que encontrar un socio que también tenga esa humildad de también querer estar contigo. O sea, ellos nos dijeron, yo vengo aquí también para aprender, para aprender de esa forma de hacer negocios. En la avenida Pau Carbamba está la Casa Experiencias Pacari. Vayan a desayunar mañana. ¿Qué recomiendas? ¿Qué les dices a la gente? Vayan, prueben esto y digan que vienen de parte de la jefa. Bueno, pues yo digo los helados veganos que tenemos, que son buenísimos. Y también si quieren comer algo, tenemos unas tostadas con hummus y aguacate y chía que están buenísimas. Buenazo. Finalmente Carlita, ¿qué podemos esperar de ustedes que nos han hecho sentir tan orgullosos a los ecuatorianos durante este tiempo que han creado la empresa? Que sin haber conocido a todos los que estamos aquí, tienes una red de embajadores del Ecuador. Que cuando viajamos a cualquier lado del mundo, vamos llevando nuestros chocolatitos Pacari y una botella de pecho amarillo para que nuestros migrantes estén ahí felices. Y un saludo nuevamente a quienes están ahí desde Estados Unidos, Madrid y todas esas ciudades. Pero, ¿a dónde van en 10 años y qué podemos hacer estos mil locos que estamos conectados del día de hoy para seguir poniendo más Ecuador en el mundo? O sea, nuestra idea es, ojalá que en 10 años la mitad de los ecuatorianos hayan probado Pacari, sea que estés en Nueva York, que estés en Italia, o que estés en Guayaquil, o que estés en Quito. Y que nos sintamos orgullosos de nuestro chocolate, nos sintamos orgullosos de que podemos hacer un valor, un chocolate de clase mundial aquí. Y que cada uno de nosotros podamos ser embajadores y que ojalá podamos inspirar también a 100 empresas más a que hagamos lo mismo. Un aplauso a Carlita Baroto. Les voy a traer a dos manes más simpáticos que yo. La sensación de las redes sociales, yo solo voy a remojar el guarguero, ya vengo. Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? A ver, pregunte, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy día? ¿Bien? Pero lo que me sorprende dice que no esté Nicolás Muñoz aquí. Así que, ¿qué pasa si lo llamamos a Nico que venga? Llamemos de todos. Qué gusto y gracias por estar siempre aquí, amigos. Oye, yo quiero decir unas palabras, te quiero agradecer por lo que estás haciendo por el país con un evento como este. Ahorita una gran mayoría del país está viendo si le alcanza para la entrada del concierto X. En realidad, yo quiero que se vean, vean a los que están a su lado, felicítense ustedes mismos porque están contribuyendo a hacer de este país un lugar mejor. Al financiar eventos de valor como este que nos hacen acercarnos a solucionar las cosas. Realmente lo que sueño de verdad es que la organización principal que tiene nuestro país, que es justamente el Ecuador, algún día esté realmente contagiada de las características que tienen ustedes. En ese momento vamos a tener el Ecuador que va a funcionar como funcionan estas empresas. Sobre todo, con pasión y amor al Ecuador. De verdad, lo felicito y gracias, Nico, por lo que estás haciendo. Gracias, amigo. Ayer tuve el placer de escuchar de dónde nace la locura que hace 30 años era, señor, pero ¿por qué se meten esas cosas? O sea, qué sostenibilidad, árboles. Comprando tantas hectáreas de bosque, había una maderera. Apóngase la maderera. No, no quiero ponerme es para cuidar el bosque. Señor, está loco. Pero que hoy es un referente empresarial que nos ha puesto a muchos la pauta de hacia dónde tenemos que meter nuestras empresas con propósito. Exalcalde de Quito, gran emprendedor, loco por el país y que su charla inicialmente se llamaba ¿En qué invertiría si tuviera 30 años? Pero me puteó. Me dijo, no, tengo 75 y sigo en los negocios y te voy a decir tres cosas en las que estoy invirtiendo. Cambia el nombre de la charla a tres cosas en las que invertiría si tuviera 85. Un gran aplauso a Roque Sevilla. ¿Cuál fue su primer negocio? ¿En qué se metió con su primer emprendimiento? Bueno, el primer negocio tenía que ver con Cuenca. Fue un taller de joyas. Lo más interesante fue que el primer negocio no lo hice yo solo, lo hice en asociación. Y en asociación entre los que saben y producen y los que podíamos saber, podíamos hacer la parte administrativa. Aquellos no tenían la idea ni tenían técnicas de ventas. Juntando ventas, administración y producción, se tenía ese resultado. Entonces, la conjunción, la sociedad, el armar sociedades y no hacer cosas individuales, creo que ha sido la mayor lección y que ha aplicado en todas las empresas que tenemos ahora. Hay cosas buenas en Ecuador. Por ejemplo, esto es colineal. Me encanta la historia de Roberto Maldonado. Casi tan cómodo como en el Mashpee. Y es que nos pusieron esto. Pero nos mandaron recién. Esto está recién salido de la fábrica y le va a volver loco. Shumir Canuto, ahora sí le voló la teja. Hizo un nuevo ron que mantiene el roble adentro, que termina siendo el primer producto en la historia ecuatoriana que se sigue añejando, incluso luego de salido de la barrica, por tener esta joya aquí adentro. Esta es una nueva versión de Canuto, ya esto es extremadamente premium, que es especialmente botellado para Roque Sevilla, que es un producto orgullosamente Ecuador. Que esta es la nueva presentación, es una botella de 200 latas que sale a la venta. Te hago el honor de que sea el primero en recibir una de estas Roque, de las cosas lindas de Cuenca y de Ecuador. Sé que la va a volver. Muchas gracias. Hay una cosa interesante en usted, Roque, que es, estando bien, ya chévere la empresa y toda la movida, se mete en la política. ¿Cuál es la principal lección que le dejó la política en el tiempo que atravesó? Bueno, tal vez la razón que me metí en política y que le anuncié a mi amada esposa y mujer que me acompaño hoy día, Pilar, cuando nos casamos, le dije dos cosas de condiciones que iba a poner dentro de esta propuesta que le hacía ella y que no me aceptó durante varios años. Tenía bastantes mejores opciones. Y le dije, quiero dos cosas. Dos cosas van a suceder si nosotros juntamos nuestras vidas. La una, nunca voy a salir del Ecuador. Yo amo este país y vamos a quedarnos aquí. Pilar es ecuatoriana, pero no había vivido en el Ecuador. Y la segunda cosa es que amo a la ciudad de Quito y voy a ser alcalde de Quito. Lo decretó. Ah, sí, yo decreté eso a los 30 años. A los 54 logré mi objetivo. Así que ese fue el plug. Lo que aprendí. Todos, todos nosotros. Y esto les invito a que lo hagan. Porque podemos hacer las mejores empresas del mundo, todo lo que ustedes quieran. Pero si nosotros no cuidamos nuestro país y no aspiramos algún día ir al servicio público, no al servicio personal, al servicio honesto público, no estamos cumpliendo nuestra obligación. Realmente a sacrificarse a favor del país, de la ciudad o del cantón donde ustedes viven. Y van a tener la más grande satisfacción de todo lo que he hecho en mi vida. Mi mayor satisfacción es el tiempo que fui alcalde de Quito. Usted siempre cita a Porter en torno al tema de la ventaja competitiva y ventaja comparativa. Quisiera, si nos puede dar el concepto nuevamente, porque ahora sí vamos a meterle al negocio ecuatoriano. ¿Qué podemos hacer en los próximos 10 años? ¿Y cómo nos explica a los mil que estamos ahorita ventaja competitiva y ventaja comparativa de Porter? Nosotros estamos bendecidos de vivir en un país único. Solo 13 países tienen la línea equinoxial. Y a algunos solo les toca así por un puntito, como el caso de Colombia. En el triángulo de Leticia, en la Amazonía colombiana, ahí pasa la línea equinoxial. ¡Flozando! Entonces, son tres países sudamericanos, Ecuador, Colombia y Brasil. Me parece que son nueve países africanos, los dos Congos, Gabón, Kenia, Somalía. Dos islas o tres islas de Indonesia. En el Asia, un solo país. Ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante? Es muy importante porque el estar en la zona ecuatorial, que nunca nosotros hemos apreciado, da unas ventajas excepcionales. Tomamos el caso de Guayaquil. Temperatura mínima, por ahí, 17 grados. Temperatura máxima, 36. Diferencia de temperaturas, 19 grados. Vamos al caso de Toronto. Toronto tiene más 40 en el verano y menos 40 en el invierno. Entonces, son 80 grados de diferencia de temperatura. Vivir allí es cosa muy dura para el ser humano y para todas las formas de vida. La explosión de vida está en la zona ecuatorial y es por la estabilidad climática. Entonces, eso nos da unas ventajas extraordinarias que nosotros no apreciamos. Y por eso, mi amigo Santiago se dedica al cacao porque es el mejor cacao del mundo. Es el más aromático. ¿Por qué es el más aromático? Que tenemos una luminosidad que solo se da en la zona ecuatorial. Ustedes comen un aguacate nuestro. El sabor es intenso. Coman ustedes un aguacate chileno o un aguacate mexicano. ¡Oh, man! Y sabe cercano a nada. Nosotros estamos bendecidos de vivir en un país único. Pero hágales producir aguacate a los alemanes a ver cómo les va. Ustedes sí les damos 5 a 1 y pan para su casa. Pregunta final. El otro día estaba perdiendo el tiempo en Twitter hasta que llegué a un tuit que decía una profesora universitaria. Hoy les dije a mis alumnos que gradúense y a la primera que puedan huyan de este país. En donde tenemos un vicepresidente, no sé si está en la cárcel, usted está en la cárcel, algo pasó en Twitter hoy día. Tenemos todas las noticias de sicariato, de pobreza, de que el tema nos saca una nueva ley, un LCR y nos saca alguna otra cosa. La cosa se complica, se complica y se complica. Aquí tenemos probablemente, tenemos que reconocer, somos el grupo más privilegiado de la sociedad que tuvimos acceso a educación universitaria. ¿Qué les dice como mensaje final a estos mil huambras que hoy día nos hemos reunido sobre seguir intentando hacer negocios en el Ecuador? Bueno, yo creo que el Ecuador, por todo lo que les acabo de contar, es un lugar bendecido. Tenemos que comprometernos a mejorar las partes que no funcionan. Yo cuando veo en mi Twitter la cantidad de críticos que no hacen una sola propuesta de solución, ni se comprometen con la solución, llego a la conclusión que nosotros tenemos que ser el ejemplo contrario. Si encontramos un problema, ¿qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros para resolver el problema. Hay una cantidad de personas que te dicen, esto está mal, debería ser diferente, pero no dicen el cómo, ni tampoco se comprometen ellos a ser parte de la solución. Yo les invito a ustedes que tengan ese compromiso que está mal que yo le diga, pero que yo quiero tener para mí mismo. Yo quiero quedarme en este país hasta que me muera y luchar por que este país sea el, que ya es el más bendecido de Dios, sea también el más bendecido de los hombres que vivimos aquí. Un gran aplauso a Roque Sevilla. Gracias Roque. Un abrazo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Termino este evento que me llena el corazón verles a todos así entusiasmados de decir, oye, hay chance de meterle ñeca a este país. Y quiero cerrar este evento en vivo en donde les invito a todos a que el cierre que hacemos en Marcas que Impactan, que nos pongamos de pie y que hoy hagamos a todo pulmón el cierre de Marcas que Impactan para que sea este evento en vivo como karaoke, que a la de tres, dos, uno. Si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si morimos y este país sigue siendo, eso sí va a ser nuestra culpa. Y la única forma, señoras y señores, de cerrar este compromiso que adquirimos hoy con el Ecuador es como patriotas cantando el himno nacional. Pero no quiero que canten de cualquier manera, quiero que canten como niñas. Esas niñas que en Orlando ganaron la medalla de oro y que sea en firmes y mano al pecho. DJ. ¡Ecuador, E, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 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 Los Últimos Días